Hello, hello, hello y ejercitar la mente Ahorita estoy precisamente en Gloria Incapié que es un spa maravilloso donde me hago unos masajes para ayudarme un poquito a poner las cosas en su sitio porque amigos después de los 30 las cosas pierden proporción y por otra parte quiero decirles que efectivamente ya me inscribí al gimnasio ahora el tema es el tiempo porque yo estoy un poco apretado de tiempo tengo que hacer muchas cosas incluyendo estudiar pero la vamos a alubinar, ya terminé el masajibri y aquí está mi pinta de venir a hacerme masajes porque hay que hacer almuerzo ir al gimnasio, no, hacer almuerzo estudiar, ir al gimnasio tengo que hacer muchas cosas pero quería saludarlos para que después no digan que no grabe nada el lunes, feliz lunes hice almuerzo corriendo y estoy sentado estudiando inglés una de las cosas que más me pesan y se los voy a decir con toda honestidad es que cuando yo estaba en el colegio le saqué el culo al inglés en todas las formas en todas las formas, sabores y colores y no sabía el daño que me estaba haciendo y que a largo plazo me estaba resultando marica no sabe inglés bueno todas las entrevistas ahora son en inglés es una regla de cagada y aunque debo admitirlo yo lo entiendo bien si me hablan yo logro captar una gran cantidad de lo que me están diciendo hablarlo terrible escribirlo desastroso entonces estoy con mis clases de inglés con mi profesor y tengo una tarea pendiente por hacer que no la hice por estar haciendo videos y todo lo que tenía que hacer que finalmente hasta ahora la estoy haciendo y no es tan fácil así que me tomé un respiro, un café y en 10 minutos tengo clase de aquí saldemos corriendo a entrenar y luego de entrenar porque me metí a un gimnasio que quedaba a los cuadros de mi casa a hacer la editorial de Mañana del Mañanero y a seguirle dando creo que va a ser una semana un poco monótona por decirlo de alguna manera pero me gustan las semanas así porque me ayudan un poco con el tema de la disciplina sobre todo a tomar rutina porque cuando no tienes una rutina clara después de vacaciones, de estarte levantando cuando te ha dado la gana a tenerte que levantar nuevamente a las 5 de la mañana pues le cojo un poquito de trabajo pero hay que hacerlo porque no hay de otra así que les hablo en un ratico Salud Acabo de terminarte de grabar el video del miércoles tuve un día de esos días que yo digo como carajos pude trabajar ir al spa entrenar estudiar hacer almuerzo hacer desayuno arreglar el apartamento y que me quedara todavía tiempo porque son las 4 de la tarde no lo sé estoy terminando de hacer el video de mañana lo voy a editar necesito parar un poquito porque me zampe todo lo que tenía que hacer una persona normal en todo un día completo en medio día y estoy agotado además debo decir que fue mi segundo día en el gimnasio y seguir la rutina del Farid que crees que soy una máquina soy terminator lo hice todo no me duele todo en todo caso espero mañana no no amanecer mal no amanecer mal les mostré en el video el miércoles el yogur no sé si me lo voy a tomar o comer la verdad me preocupo un poco puedo buscar en internet no huele mal no huele mal huele a yogur bueno tendría que oler rancio si estuviera malo no bueno en fin voy a poder meditar y nos estoy viendo bueno solo quería compartir con ustedes que cogí un pepino una un pepino un atuncito o un poquito de aguacate leche el yogur que hicimos sal ajo y esta fajita y esta va a ser la cena y creo que quedó increíble queda muy rico recomendado hola hola los saludo ahora desde el gimnasio superándonos lo digo superándonos la hora adecuada para venir para ir al gimnasio es cuando no hay gente o sea son las 11 de la mañana y y toca darle y hoy me toca hacer piernas y me está doliendo hasta el alma así que vamos a darle les hablemos tarde a ver si ocurre algo porque esta semana va muy muy normocomundo hola chiquis que les cuento hoy eso es como todos los días mi loria hincapié pero hoy me tocó una cosa diferente y es que cada número de secciones después de un número de secciones limitado le toca a uno cápsula y lo ponen a uno a sudar una cápsula y huele a delicioso y ahora me van a hacer drenaje para mejor dicho dejarme como nuevo así que estoy feliz es raro un viernes hacer este tipo de cosas pero es necesario teniendo en cuenta que toda la semana entrené y que me estaba doliendo todo entonces y ahí quedo como nuevo para ir a entrenar creo que eso lo tendría que haber hecho después de entrenar pero el tiempo no me era ahí y esto fue lo que comé así que los dejo solamente quería decirles esto por el último chico del vídeo chico chico esta semana definitivamente no pasó nada interesante diferente a que cumplo 6 días yendo al gimnasio porque hoy me tengo que ir al gimnasio nuevamente y mañana también al gimnasio yo ahora iré al gimnasio prácticamente 30 días consecutivos y no ha ocurrido absolutamente nada extraño extravagante asombroso impresionante a no ser que ocurra algo esta tarde pero mientras tanto voy a ir al gimnasio y le dije pues que viniera para que me acompañara y así pues si sufre un poco puedo grabar algo y ustedes pueden burlar de algo o de alguien buen día feliz sábado yo creo que llevaba meses casi un año sin entrar a CREPS mentira porque casi nos contagiamos una vez gracias muchas gracias la última vez que vinimos a CREPS terminamos sentados 5 en una mesa y de los 5 3 terminaron con COVID gracias a Dios no nos contagiamos no mentiras no canta en victoria todavía voy a poner un trico de eso que hicimos amigos nada fuimos a entrenar hicimos pierna el pez casi muere no grabé porque me dio vergüenza con el pobre hombre mentiras es que es muy dura el entrenamiento y el pez dijo no pues vamos a comer vamos a almorzar entonces decidió traerme para pagarme una tragada en CREPS pero me he tocado tener en cuenta la dieta tampoco crean que me voy a ir la recompensa de tanto ejercicio así es así es público conocedor y nada esto es lo que ha ocurrido por ahora esto es lo que hay un día hermoso un día precioso una fecha memorable bueno hoy nos vamos de sopa de cebolla y por allá tenemos sopa mexicana de pollo y este es mi plato favorito de CREPS & WAFFLES esto es cochinita y esto es pollo trufa mexicana ya ni se quien fue lo que grabé para este vlog pero lo que si se es que hoy es domingo voy a salir a entrenar pero quería contarles que me vi una pelicula llamada Cielo Rojo Sacre que de hecho pensé entre a ver la pelicula y pensé en una cosa luego resultó otra y luego como todas las peliculas se aflojaron un poco se gastaron el presupuesto en los efectos especiales y terminaron achatillándola de una manera un poco cerda aunque creo que esta pelicula puede tener una secuela y esta perfecta para un domingo en la tarde pero yo la vi el sábado en la tarde ahora si vamos a ir a trotar hoy no tengo que hacer ejercicio ejercicio si no voy a hacer una horita de cardio y ya esta y luego pues pondré a editar y vamos a ver que hacemos porque creo que este video está muy aburrido pero bueno de eso se tratan los vlogs no todos los días son perfectos señora no todas las semanas son perfectas señora no y evidentemente no todas las semanas son perfectas estoy terminando de ver que fueron que grabaron de toda la semana y quería compartirlo cosas básicas que me quedaron de esta experiencia a ver había entrenado prácticamente toda la pandemia dentro de mi casa tanto que hasta me conseguí unas pesas para trabajar peso aquí en la casa pero evidentemente la diferencia entre hacerlo en un sitio donde hay unas máquinas donde hay unos tiempos donde hay una cantidad de cosas que bueno le facilitan y le pueden ayudar a hacer los ejercicios de manera más técnica es muy grande hoy cumplo ya los 7 días entrenando se suponía que hoy no tenía que entrenar que hoy era un día relajado pero quería hacer algo de cardio una hora de cardio y eso fue lo que hice afortunadamente como que los tres primeros días fueron los tres primeros días donde lo que yo llamo se me escurrió el ácido biojúrico y es que a usted le comienzan a doler todas las articulaciones pero por experiencia propia si usted está pensando en entrenar si usted no sigue haciendo ejercicio ese dolor le va a quitar las ganas completamente y se va a desmotivar y no va a querer hacer haciendo ejercicio hoy es mi día 7 me siento perfecto no me está doliendo absolutamente nada y nada estoy muy muy motivado así que es primero de agosto yo sé que usted está viendo este video hoy y bueno a todas nos gusta empezar los primeros pero puede empezar mañana pero en serio que hacer ejercicio le cambia uno mucho la vida le cambia uno mucho las vírgulas le ayuda demasiado no piensen que usted se va a ver increíble en las fotos de instagram porque para verse increíble en las fotos de instagram para eso estamos filtros piense en lo increíble que se va a sentir usted mismo cuando se pare frente al espejo y diga wow todo esto lo conseguí yo solito no sin antes también les quería comentar que este hermoso color rosa que tengo hoy estoy jugando acá con mi consola vintage hoy estoy jugando eh los los tinytoons ¿se acuerdan de los tinytoons? después les echo un ojito porque les echen un ojito y voy ah que clásico bebe ya con esto quería terminar el vlog del día de hoy pero quería preguntarles si a ustedes les está pasando lo mismo para que me den en los comentarios que yo estoy subiendo IGTVs dos veces a la semana que me entretiene muchísimo me gusta mucho pero las miniaturas se cambiaron no sé si dieron cuenta pero ahora ya no puedo poner la miniatura completa porque se corre y eso me molesta mucho porque ya el timeline no se va a ver increíble entonces creo que todos los IGTVs los voy a mandar para la columna de IGTVs y no van a quedar dentro del timeline normal de fotografías bueno no lo sé estoy un poco técnico pero termino de editar esto comienzo a renderizar me voy a terminar la editorial para mañana porque mañana regreso a la emisora no me gusta mucho la idea la verdad si yo siento que voy a hacer el teletrabajo acá pues me gusta hacerlo acá pero bueno finalmente donde manda capitán me mando marinero y mañana regreso al trabajo entonces eso quiere decir que tengo que dejar la vareta lista porque mañana va a tener un día de locos y por acá no regresaré sino como hasta las 3 de la tarde creería yo así que con esto me despido por ahora déjenme en sus comentarios si les pasó lo mismo con IGTV y si saben cómo arreglarlo por favor también dígame cómo arreglarlo y nada nos vemos en otro vlog que seguramente va a empezar desde mañana y les prometo que va a ser mucho más divertido obviamente porque ya no voy a ir solamente de la casa a la espada de la espada al gimnasio del gimnasio a la casa algo tiene que ocurrir y algo voy a inventar les dejo un abrazo grande para todos cuídense mucho gracias por estar aquí chao